Hola, soy Padre Adam y qué gusto me da de estar con todos ustedes reflexionando sobre la riqueza de la Palabra de Dios en nuestras vidas. Y me gustaría hablar con ustedes sobre la Virgen Morena, la Virgen Morena de mi país, la que ustedes ven atrás es la Virgen de Chestojova y nuestro querido Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, la amaba muchísimo, tanto como amaba a la Virgen de Guadalupe. Y como ustedes ven, la Virgen de nosotros, de mi país, tiene dos cicatrices en su cara, ¿no? Y muchos artistas le han querido reparar estas cicatrices que le hicieron unos soldados cuando querían robar esta imagen de la Virgen Polaca, la Virgen Morena. Y no la han podido reparar, ¿por qué? Porque esas heridas que trae nuestra querida Madre de Dios representan el dolor que siente ella, el dolor que siente ella compartiendo nuestras vidas y compartiendo los dolores de cada uno de nosotros, nuestros problemas. Ella los comparte. Ella los comparte. Ella comparte nuestros sufrimientos. Ella siente el dolor de nosotros. Ahora, me gustaría que ustedes abrieran su Biblia, la Palabra de Dios, y el primer capítulo del Evangelio de Lucas nos habla cuando el ángel Gabriel visita a la Virgen María y le dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Eso de es, significa que Dios está con ella como un hombre está con la mujer. Que de tal manera Dios está con la Virgen, íntimamente conectados, Dios está así penetrando la vida de cada uno de nosotros de una manera tan profunda que está con nosotros, compartiendo la vida de nosotros de adentro. Las angustias, las frustraciones, la ansiedad, la depresión, nuestros temores, todo eso, Dios lo comparte con nosotros. Dios está contigo, María. Y de igual manera Dios está contigo. Sí, contigo. ¿Con quién estoy hablando yo ahorita? Tú que estás escuchando esto. Dios está contigo en tu vida, compartiendo tu vida. El Señor es contigo, María. No temes. Esa frase de no tengas miedo, María, de no tengas miedo. Esa frase aparece infinitamente en la Biblia. Esa frase de no tengas miedo, Dios la dice a San José, 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 a San Cada día de nuestras vidas escuchamos nosotros esa palabra, no tengas miedo. Así que todos los días deberíamos de nosotros comenzar repitiendo esta frase, no tengas miedo porque Dios está contigo y todo va a estar bien. Y hay, le dice el ángel, y tu prima Isabel, a la que se decía que ya no podía quedar embarazada por su edad, porque era estéril, ella está embarazada porque no hay nada imposible para Dios. Y eso nosotros ahorita, en medio de esta pandemia del coronavirus, lo tenemos que escuchar porque no hay nada imposible para Dios. Dios va a acabar con todo eso. Esa es nuestra fe. En eso confiamos nosotros. Que Dios sabe lo que nosotros estamos pasando. Él conoce lo que significa el coronavirus. Miren ustedes, ahorita nosotros vamos a estar en la Semana Santa, donde nosotros celebramos la muerte, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo murió Cristo en la cruz? ¿Cómo murió? ¿De qué murió? Murió del coronavirus. Cristo murió del coronavirus. Piensen ustedes en eso. ¿De qué muere una persona en la cruz? ¿De eso? ¿De qué está colgada en la cruz? No. Muere, y eso toma hasta a veces días para que te mueras en la cruz. Es un proceso lento, como la muerte a través del coronavirus. También es un proceso lento. ¿Y cómo muere la persona en la cruz? Se le llenan los pulmones con agua, con líquido. Y poco a poco te ahogas en tus propios líquidos, ya que se te están llenando los pulmones. Así que nuestro Señor Jesucristo conoce muy bien esta situación del coronavirus. Y eso nos enseña la Biblia muy bien. Que ahí donde nosotros estamos, ya estuvo Dios. Y ahí donde vamos, ahí estuvo Dios también. O sea, donde quiera que nosotros estemos y donde quiera que nosotros vamos, ahí está Dios. Él conoce la existencia humana. Por eso se hizo carne. Por eso Dios se bajó del cielo, para conocer lo que significa la vida de nosotros. Y también conoce lo que significa padecer de un virus. Él conoce absolutamente todo de la vida de nosotros. Y en eso nos tenemos nosotros que hundir en que Dios está con nosotros y confiar. La vida de nosotros no se trata de creer. Cualquier persona crea. Hasta el mismo demonio cree en Dios. Él conoce el credo súper bien. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Él se lo sabe mejor que tú, mejor que yo. El demonio sabe que Dios existe. Él cree. Es un grande creedor. Lo que el demonio no tiene es confianza. Ustedes conocen la imagen del Señor de la Divina Misericordia, donde abajo de ese retrato dice, Jesús en ti confío. Esa imagen viene de Polonia. Como la imagen de nuestra Señora de Chestojova, la Virgen Morena, viene de Polonia. Todas las cosas buenas vienen de Polonia. Como el Padre Adam. Y el Señor dio a una monja polaca este mensaje para que compartiera eso con todo el mundo. Jesús en ti confío, porque la fe no se trata de creer, sino la fe se trata de confiar. Y cuando tú tienes fe, tienes la habilidad de relajarse, de respirar profundamente, de decir, todo va a estar bien, todo va a estar bien en mi vida. ¿Por qué todo va a estar bien? Porque Dios está conmigo. No hay nada imposible para Dios. Él me está sacando adelante. No debo de temer yo nada. Lo único que debo de temer es el temor. Debo de tener miedo al temor. Y no debo de tener miedo a nada, ni al temor. Porque Dios es todopoderoso. Él puede todo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer durante estos días? Tomarnos el ejemplo de nuestro modelo especial. ¿Cuál es el modelo especial? Yo sé que ustedes están pensando en la cerveza ahorita, no modelo. Y más en estos días, que ahí están chupe y chupe, no en sus casas. Pero el modelo especial para nosotros cristianos es la Virgen, la Santísima Virgen María. Ella es el modelo especial para nosotros. El modelo de ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Disípulos quiere decir estudiantes, de aprender de nuestro Señor Jesucristo. En ella nosotros tenemos que basar nuestra fe, nuestra vida cristiana. ¿Y ella qué dijo? Después de que el ángel le dijo que va a ser la madre de Dios. ¡A los doce años! ¡Doce años tenía esa chamaca! Cuando Dios le dijo que iba a ser la madre de Dios, tenía doce años. ¿Te imaginas el temor? Y más en ese tiempo, una mujer que quedaría embarazada, fuera del matrimonio. Tenía mucho miedo de que la iba a denunciar José. Y si la hubiese denunciado, la hubiesen apedreado a ella. ¿Te imaginas la muerte que le iba a tocar a la Virgen? Dios de mi vida. ¿Pero cuál era su respuesta? Cuando el ángel le dijo, esa va a ser tu misión en esta vida. ¿Cuál es tu misión? De ser madre, ¿no? Igual que a la Virgen Dios le dio una misión, también te dio una misión a ti. ¿Cuál es tu misión? De ser madre si tienes hijos. De ser esposa, de cuidar a tus hijos, de cuidar a tu hogar, de cuidar a tu esposa, si eres padre. De ser una persona positiva. ¿Cuál es tu misión en la vida? La misma misión que Dios le dio a la Virgen. Porque cuando ella escuchó que iba a ser la madre de Dios, ¿qué dijo? He aquí que yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Qué dijo? He aquí que yo soy la sierva del Señor. Aquí estoy yo para servir, dijo ella. Cuando Dios te da una misión, te llama a servir. ¿Cuál es tu misión? De servir. Y en estos tiempos, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es la mejor manera de lidiar con la depresión? Con la ansiedad. En medio de los problemas. ¿Cuál es la mejor manera de lidiar con los temores? Ponte busy. Ponte ocupado. Ponte a hacer algo por los demás. Tortillen ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que le tortillaste? Ponte a tu esposo. Pónganse a limpiar. Pónganse a cocinar. Pónganse a levantar a las personas. A jugar con sus hijos. A hablar a alguien que ocupa que le hables. ¿Ah? Ponte a hacer algo por los demás. Esa es la mejor manera de lidiar con este tiempo. Y esa es la respuesta que Dios quiere de nosotros. La misma respuesta que le dio la Virgen. He aquí que yo soy la esclava del Señor. Somos servidores. Miren. La Virgen. No solamente que conocía a Dios. Porque todos nosotros conocemos a Dios. Ustedes conocen a Dios. Porque me están escuchando. Porque van a la iglesia. Porque leen la Biblia. Porque oran. ¿Y qué? ¿Quieres una galleta? Porque conoces a Dios. El que conoce a Dios. Lo sigue. Ella seguía a Dios. Pero no paró ella en seguir a Dios. Ahí estás parando tú. Que conoces a Dios. Y que lo estás siguiendo. ¡Oh, yo sigo al Señor Jesús! ¿Ah? La Virgen amaba a Dios. Amó a Dios. La Virgen lo amó. Y el que ama a Dios. Dios le sirve. El que ama a Dios le sirve. Nosotros estamos llamados a servir a Dios. El que ama a Dios le sirve. El que conoce a Dios lo sigue. Tú estás llamado a amar a Dios. Y a ser su servidor. No solamente a seguirle. Muchos lo siguen. Tenemos las iglesias llenas. ¿Ah? Hay más de un billón de católicos. Hay más de dos billones de cristianos. ¿Y de qué? Si tenemos un mundo lleno de egoísmo. Las personas solamente pensando en sí mismos. En su bienestar. ¿En qué es lo que yo voy a hacer por mí? Nosotros estamos llamados a pensar en los demás. En no en qué voy a hacer por mí. Sino en qué voy a hacer yo por los demás. Y por los de mi casa. Ah. Es muy fácil ser nice en el trabajo. ¿No? Porque ahí te pagan. Otra cosa es ser nice todo el tiempo en la casa. Porque ahí no te pagan para ser nice. Para ser buena persona. Dar buena cara. En el trabajo te pagan. Así que no te cuesta tanto. Pero ahorita que muchos de ustedes están encerrados en la casa con sus familiares. Veinticuatro horas en el día. Les cuesta. Estás llamado. Primeramente de ser un servidor en tu casa. Ahí está tu iglesia. En la casa. La iglesia doméstica. Servir a tu esposa. A tu esposo. A tus hijos. Con todos los que te estás compartiendo la vida. A eso nos llama Dios. Yo me acuerdo muy bien. En el seminario. Estuvimos yendo yo con un compañero cada sábado a un asilo de los homeless. A dar comida allá. A repartir la comida para ellos. Y estamos en el coche. Y suena mi teléfono. Y Sass le contesto. Y era otro compañero. Y me pregunta. Oye, ¿y tú qué estás haciendo? Y yo digo. Bueno, yo y tal amigo. Estamos yendo al asilo de los homeless. Al homeless shelter. Para darles de comer a los homeless. Y estás en ese momento. Mi amigo me jala el teléfono. Para el coche. Y yo le digo. Oye, ¿qué hubo, no? ¿Qué ondas? ¿Por qué hiciste eso? Y él me dice. Tú no estás yendo al asilo de los homeless. A darles de comer a los homeless. Porque se da de comer a los perros. A los gatos. A los animales. Los homeless son seres humanos. Al ser humano se les sirve de comer. No se les da de comer. Y yo sé que ustedes están diciendo. Ay, no, el padre tiene mucha razón. Ay, el padre Adam tiene mucha razón. ¿Y qué? En tu casa ahorita. Tu esposo se sienta a comer. ¿Y qué le dices? Siéntate, viejo. Te voy a dar de comer. Siéntate. Le dicen ustedes a sus hijos. Siéntense, huerquíos. Les voy a dar de comer. Y ¡zas! Les avientas la tortilla. En vez de calentar la tortilla. Echa a mano. No, no las de misión o las de guerrero. No, esas. No, echas a mano. Ya quemasaste la masa. Y ahí le sirves su comidita. Hasta corres a la refri. Le destapas una chela bien fría. Y ahí le dices, ¡Ay, mi rey! Aquí está tu comida. Y sirves. Porque a eso nos llama la Biblia. La respuesta de María. El modelo de nuestra fe. El modelo de cómo ser discípulo. Un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Era, ¡He aquí que yo soy la esclava del Señor! Yo soy la sierva del Señor. Yo soy la sierva que se haga en mí según tu palabra. Y la palabra que Dios le dio a María le dio a todos nosotros. Que tenemos que ser madres. A madrear. No, no a darles madrizas a alguien, sino a cuidar. Porque la madre cuida. La madre se preocupa. La madre es paciente. La madre es pura ternura. ¿Así eres tú? ¿En tu casa? ¿Pura ternura? ¿Puro amor? ¿Ah? ¿Cómo eres tú? En tu vida. ¿Y qué pasa? Como la servidora María. Después de que dijo, yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. La Biblia nos dice que María presurosa. O sea, con toda prisa. Se dio a ir en las montañas de Judea. A visitar a su prima Isabel. Quien quedó embarazada. Ya tenía seis meses. Y ocupaba su ayuda. Porque ya era grande de edad. Ya era una ancianita. Y además no sabía mucho de embarazos. Porque nunca antes estaba embarazada ella. Según era estéril. Elizabeth. Y María presurosa se levanta y se va en medio del desierto. Yo fui a la Tierra Santa el año pasado. Entonces es un desierto con muchos animales salvajes. En ese tiempo no tenían Uber, ¿no? Para ir a visitar a su prima. Ella tenía que ir encima de un burro embarazada. Vomitando. Vomitando. Rodeada de animales salvajes. De mucho peligro rodeada. Mucho sufrimiento. Pero se fue a servir. Y tú, ahorita estamos rodeados de mucho peligro. No es fácil. ¿Ah? No es algo fácil. No es fácil servir. Estás rodeado de víboras. Animales salvajes. Mucho miedo. Hasta te dan ganas de vomitar. Pero lo hizo la Virgen. Y lo tenemos que hacer nosotros. Porque Dios le dio una palabra. Y Dios nos da la palabra también. Y la palabra es Jesucristo. Quien nos da las fuerzas. Así que hay que relajarse. Y ponernos a servir. Porque amamos a Dios. Y yo. Todos los días les trato a servir a todos ustedes. Porque les amo a ustedes. Y les doy mi bendición. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Amén.